¿Qué dice Plavada? Aquí estamos amigos del Grupo Tiro Fijo, junto a mi padre Ambrose y Conal Chalinillo. Les vamos a cantar este corrido, Plavés, para la raza de Leguerita y todos sus pueblos y con vecinos, en especial a sus familias, a su carnal, a sus padres. ¡Ahí le va a viajar el espando! Y si hay que hablar de valientes, brinco por mi gallo giro, siempre anulfo con su cuerno, no respeto a nadie, era decidido, si te miraba en peligro, brincaba por ti, si tú eras su amigo. Lo conocí en California, apenas era plebío, era serio y respetuoso, pero en los negocios se notaba el brillo, no se dejaba de nadie, marcaba presencia, así era su estilo. Regresando a Sinaloa, ya traían carros del año, subiendo como la espuma, llegó a conocer hombres de alto mando, hizo plaza ya en los cabos, el hombre era bravo, más que comprobado. Y en Adán, los requisitos, va a dirigir un cartel, eras tú, estoy decidido, un hombre valiente, no hay otro como él, pero al león hay que casarlo, pues si te ventea, no puedes con él. Lo balearon unas veces, pero la logró librar, a Dios le daba las gracias por volver a ver sus hijos jugar, Esa vez a los culpables, o por la razón, los hizo pagar. La muerte tocó su puerta, esto pasó en Culiacán, le tendieron la emboscada, no hay tiempo de nada como reaccionar, le tenían mucho miedo, sabía que era bravo, no pudo accionar. Su tumba está en el camino, a la entrada de la higuera, El baile lo extraña, mucho lo dejó legado, raza donde quiera, los comandos asomando, sus padres le lloran cuando lo recuerdan.